Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el Gran Premio Mónaco porque el histórico Gran Premio Mónaco estudia su renovación para continuar en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, las críticas al circuito antiguo y las sospechas acerca de su continuidad fueron dementidas por el presidente del Club del Automóvil de Mónaco y bueno, pero sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, las últimas versiones del Gran Premio Mónaco estuvieron marcadas por los murmullos de los fanáticos acerca de su falta de espectacularidad y por la ausencia de adelantamientos desde que los coches de Fórmula 1 ensancharan en 2017, las competencias se convirtieron en un desfile de dos horas sin emoción sin embargo, este emblemático trazado callejero que recorre la calle de Monte Carlo tiene el futuro garantizado dijeron desde el Principado bueno, el sector más purista puede respirar aliviado porque el Gran Premio Mónaco tiene garantizado su continuidad en el calendario la competencia más prestigiosa de la Fórmula 1 se encuentra cerca de cerrar un acuerdo con la organización para extender su contrato anual que su contrato actual que vence para este mismo año bueno, según confirmó el presidente del Automóvil Club de Mónaco el famoso Principado va a seguir albergando este Gran Premio Fórmula 1 para las próximas campañas siempre y cuando las negociaciones no se tuercan a última hora y bueno, esto fue lo que aseguró el mismísimo Miquel Boeri estamos en conversaciones con Liberty Media y con la Fórmula 1 para firmar un contrato nuevo bueno, así pronunció el recién reelegido presidente del ACM en un discurso realizado durante la reunión general del Cuerpo de Comisarios en el reciente día 12 de abril y bueno, esto fue lo que se dijo puedo garantizar que el Gran Premio Mónaco seguirá celebrándose después de 2022 aunque esto también matizó no sé si el contrato será de 3 o 5 años eso reportó el medio La Gacete de Mónaco bueno, como sabemos el mismísimo Boeri ha aludido acerca de las dificultades para albergar versiones futuribles y demitió cualquier rumor infundado de parte de la prensa en los recientes meses y esto fue lo que él dijo bueno, esto fue lo que dijo tajantemente se dio a entender que las demandas solicitadas por Liberty eran demasiado excesivas para Mónaco y que el Gran Premio y que el GP ya no se disputaría esto es falso bueno, en adición el mandamás del ACM insistió que es común que los acuerdos tarden en ser cerrados esto ya ocurrió con el CEO de la Fórmula E o sea, el empresario español Alejandro Agag para acoger dicha categoría las negociaciones se prolongaron por 16 meses a pesar de aquello el próximo día 30 de abril el Principado Monegasco va a celebrar la quinta versión del Iplix de Mónaco utilizando precisamente el mismo trazado que emplea la Fórmula 1 que ya usó por primera vez la categoría de monoplazas totalmente eléctricos el año anterior o sea, 2021 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao todo